Un momento, el otoño deshojó la flor, fuego y silencio, atrás quedaba el mismo sentimiento. En el cielo del primer amor, tal vez llorí, pero siempre regresaba al sol, lleno de vida, sobre tu pelo, perfumaba el día. A las dulces horas se quedó deshabitada, el sendero que antes cobijó nuestras miradas, lleva el recuerdo que ilumina la alma, la vida es tiempo que se da, también suelta que da, lo que se fue y lo que vendrá, destino es cierto, en cada historia, cada sentimiento. En el cielo de la zona tembló de frío, cuando ya no se cruzaron más nuestros caminos, Siento tristeza cosechando un olivirón. Otra duda se miró en el mar, de los suspiros, de otra lágrima ya en el sal, de San Rocío, sobre las huellas de un amor que terminó. Canto que todo se termina al fin, hoy todavía, el recuerdo no te dejaré, dulce agonía, cantan las rosas, lloran las espinas, la vida es tiempo que se va, camino suelta a llegar, lo que se fue y lo que vendrá, destino es cierto, en cada historia, cada pensamiento. Y la chacarera Quiero saber que la espero y que la llevo en el corazón, yo no sé por qué razón me deja de nuevo. Que tan listo yo también, que en la noche ya me olvido, que me siga donde voy, siga con silencio. Música 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 Pero yo sé que hay nadie que pudiera entregarme más así Si yo no me quiero igual, prefiero saberlo Una buena quimera y una pena que al viento da Lo que fuera volverá y no me arrepienta Si no me alcanzo mi vida y su fortuna no vuelve atrás Si no hay nada, si no hay nada más que andar Tan viva el viento, tan mala y bella flor Voy a cumplir de amor, en el sol el corazón La sigo creyendo La sigo creyendo